¡Hola amigos de MDCUTINTV! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Hoy videíto de nudos! ¿Cómo estamos con los nudos? Y hoy un vídeo de nudos para multifilamento, vamos a aprender a hacer un loop, se llama spider hitch loop o nudo araña de loop, vamos a dejar así, vamos a hacer un loop utilizando multifilamento, ustedes saben que una de las características que tiene el multi es que va cediendo, resbala mucho el nudo que hagamos, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de ceñirlo, porque si no lo hacemos bien seguramente este nudo se va a zafar, entonces vamos a aprender a hacerlo, adelante y vamos a ver que es súper, sencillo, bueno y tomamos el multifilamento, tengo acá la punta, vamos a dejar un loop, vamos a hacer ahí más o menos y vamos a agarrar, lo tengo acá y sobre mi dedo gordo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, vamos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, ven acá están las 5 vueltas, bueno las voy a ir sacando, estas 5 vueltas las voy a sacar de mi dedo, acá las tengo, si? y ahora voy a agarrar y voy a poner por acá arriba de este loop, ven por adentro voy a pasar la punta, ven? y ahora voy a ir tirando, voy a ir tirando de acá atrás, voy a soltar el otro hilo, ahí, voy a ir soltando estos otros dos, ahí, y me quedan estos dos de acá que los voy a ir soltando, ven? las ciencias están ir soltándolos de a poquito, se hace un nudo muy, un loop muy, muy fuerte, ahora igual lo vamos a repetir como hacemos siempre, si? voy a cortar el excedente, y por qué puedo querer yo hacer un loop en esta línea? ven? ahí, esto va a quedar inamovible de acá, voy a asegurar, no sé si se alcanza a ver, bien, por qué puedo yo querer hacer un loop acá en mi multifilamento? bueno, porque en una semana, por ahí en dos, me voy a poner a hacer chicotes de fluorocarbono con multicondacrom, que es lo que se utiliza para hacer, para llegar, y van a ver que ese chicote va agarrado al nylon del reel, al nylon, al multifilamento del reel, a través de un loop, si? entonces, esto es importantísimo que lo sepan hacer, pueden agarrar un señalito, algo ahora si quieren, no es problema, pero bueno, básicamente sirve para eso, lo volvemos a repetir, saco un poquito de multi, que sea generoso porque después el nudo come bastante multi, agarro así, y con el dedo gordo, hago 1, 2, 3, 4, 5, y lo tomo así, otra vez, luego, saco el multi de adentro de mi dedo gordo, y agarro esto, y lo paso por adentro, de adentro hacia afuera, ven? ahí está, ahí quedó pasado, bueno, lo voy a sostener acá, y ahora lo que empiezo es a tirar de estos dos de acá, ven? se va, no sé si alcanzan a ver ahí como se va cerrando, como se van cerrando, de a poquito, las vueltas que yo había hecho, ven? ahí va saliendo otra, ahí va saliendo otra, y a lo último me queda esta otra, de acá, las tiro, signo muy bien, un loop, y ahí me queda un loop perfecto, 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 muy bueno, si ustedes tienen, a ver, denme un segundito, que quiero ver ahí, bueno, ahí está, otro de los, de para qué pueden usar ese loop, así, supongamos que tenemos, un reel que cargarlo, que yo justamente, qué casualidad lo tengo que cargar, así que me va a venir, una cosa que podemos hacer es, pasamos esto por adentro, vuelvo a mostrarlo, a ver, qué dice, tengo así, meto la mano por acá adentro, y agarro este pedacito de nylon, lo meto acá adentro, tiro, y ya me queda, genial, me queda listo, para poder empezar a atar mi reel, ¿ven? pero no es para esto, realmente este nudo, sirve, o sea, lo pueden usar para esto, pero la realidad, es que, es para lo que yo les dije, sirve mucho, para luego poner los chicotes, en la, me ahogé, en la, atar los chicotes al, al multi, finalmente viene del reel, bueno gente, se me hizo largo el video, les pido, mil disculpas, por el tiempo, no fue tanto, espero que se haya visto bien, si escuchan algunas teclas, taca, 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 tengo acá compañía, escribiendo en el teclado, y por eso se escucha ese, taca, 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 pero bueno, que vamos a hacer, gente, nos vemos en el próximo video, no se olviden de darle like, no se olviden de ponerle me gusta, y, suscribirse, si no están suscriptos, que están esperando, gente, vamos, ayúdennos a seguir creciendo, que tenemos que llegar a fin de año, con, 100 mil suscriptores, gente, se nota la próxima, chau, 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 chau,